Dime qué crees, no me hagas llorar Dime qué crees, que a mi lado estarás No me dejes solo, no solo creeré, veo de ti Dime qué me quieres, no me hagas llorar Dime qué me quieres, que a mi lado estarás No me dejes solo, no solo creeré por ti De paz sin pensar, que me hace llorar No te importa nada de mi amor No seas feliz, al estar junto a él Yo en cambio moriré por ti Dime qué me quieres, no me hagas llorar Dime qué me quieres, que a mi lado estarás No me dejes solo, no solo creeré por ti No me dejes solo, no solo creeré por ti No me dejes solo, no solo creeré por ti